Pará, ¿Entre Comedia Argentina o Entre Terror Oriental? Pará, pará, pará un poco, van a hacer un aplauso. Entre Comedia Argentina de los 70, aplaudan. Terror Oriental. Alor Terror Oriental, ¿eh? ¿La viento decir que Alor Terror Oriental? No la vimos venir, ¿eh? No la vimos, suerte cuando te toque pedir, bien. Terror Oriental, ¿y qué título? Un elefante plegable en la billetera. Un elefante plegable en la billetera. Me encantó. Madre. Me encantó. Un elefante plegable en la billetera. Un elefante plegable en la billetera, algo muy común, que tenemos todos y todas. Bien, un elefante plegable en la billetera, estilo Terror Oriental. Y este segundo de Palma, próximo en Branco. Es importante. Es importante. La hora de origami ha terminado. ¿Por qué termina y media? No he terminado de hacer mi elefante. Recién voy por el pliegue 38. A veces no terminamos las cosas, pero las cosas igualmente son nuestras. Debo dejarlo aquí hasta la semana próxima. Haz lo que tu corazón te diga. Déjalo, llévalo, rómpelo, ámalo. Haz lo que tu corazón te diga. ¿Qué te dice tu corazón? Lo llevaré en mi billetera. Buena elección. Nos vemos el próximo. Hay un inconveniente. Nos vemos el próximo. Segundo del mes. No me entra correctamente. Nos vemos el próximo. Segundo. No entra bien el elefante en la billetera porque no tiene todos los pliegues correspondientes. Disculpa la tardanza. Nunca se llega tarde a la hora de comida. Disculpa, padre. No pida disculpa. Actúe con la altura necesaria para no tener que hacerlo nunca. No me pida altura justo a mí, padre. Bueno, anchura entonces. Eso sí. Te reí la... Padre. He incorporado mucha sabiduría en mi clase de origami. Con la otra mano. Soy derecho, padre. Adquiera la sabiduría de las dos manos. Estuve aprendiendo origami de una manera no tan ortodoxa, papá. ¿Qué significa eso? Es algo disruptiva la... Habla bien, estúpido. Es algo disruptiva la manera de enseñar y... Me está haciendo... Me está enseñando a hacer origamis de elefante. ¿Elefantes? No, son flores, padre. Son elefantes. Logré guardarlo como pude en mi billetera. A ver, muéstramelo. Es un medio elefante. Sí. Un L. Por eso no entra la billetera. Porque es L. Me faltan varios pliegues. Por eso está así tan deforme. Pero... La semana próxima prometo terminarlo, papá. Tienes que completarlo. Si no tendrás la maldición de la trompa floja. Es lo que sí me ocurrió. No le hagas caso a tu padre. Me quedaron los cubos aquí. Cállate. Tu padre todo el tiempo te está criticando. Cállate. Pondré el aire en 24. Así no se afloja el papel con la humedad. Tu padre todo el tiempo te agrede. Por favor, ya cállate. Yo ya lo sé, pero... Puedes hacer algo. Está bien. Su manera de enseñar es milenaria. Y es así. Te agrede, te pega. Es violento. Hace lo que puede. Yo lo entiendo. Ha quedado viudo. Mátalo. Mátalo. Aquí soy un bollito de papel. ¿Por qué me tiraste? ¿Por qué me tiraste? Todavía no había... Me plegaste mal. Me plegaste mal. Todavía no iba a origami. Prometo. Pero levantame, hijo de puta. Estoy hace 20 años que ha tirado. Soy un pedacito de pájaro que dejaste el año pasado. No me salió. Nunca me salió. Tu padre te obligó a tirarme. Soy un barquito flotando en un vaso. Soy la nave de B. Inmación extraterrestre que se hacía con papel en los 80. Escuchen, les prometo que... Soy un avioncito que anduvo mal siempre. Y tu padre me apoyó. Véngate. Véngate. No sabía doblar la punta. Ahora sí. Ahora volarás bien. Así. Quédate así. Ahí. 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 Ya está acá. Ahí. Quédate ahí. Sigue hablándome. Igual soy medio avión. Siempre tienes una mitad. Fíjate. Siempre una mitad. Ya basta. Mira. El niño a mitad. Mitad niño. El niño a mitad. ¿Contraseñe? La mitad más uno Benedetto ¿Está lista la profesora? Necesito terminar mi elefante origami Soy el hazme reír de todos ¿No lo sabes? No La profesora se hizo origami Se plegó a ella misma ¿Cómo? Es incomprensible, pero lo ha hecho Cuando llegas a un lugar en el arte Donde tú eres la materia Ella misma hizo pie Que si es un origami ahora No puede darte clases Está dentro de un libro de magia Por favor, necesito hablar con ella Todavía tiene muchos secretos ¿Dónde está el medio elefante? Está en mi casa ¿Lo dejaste solo? No, con un bolsito de papel Un avioncito Un parquito Algo más que no me acuerdo si era Es la story japonesa A ver qué está pasando en la casa Vamos a jugar mientras nuestro dueño no viene Un mate Un mate Un cubo Qué bueno girar, me encanta Entraré en mi casa Dormido Debo llevarte Debo llevarte Íbamos a matar a tu padre Pero no nos diste tiempo Estábamos jugando Por favor Llévame Llévame Camina solo Llévame Pesas más que un elefante Llévame Está aquí Lo traje ¿Cómo se llama? Bebé origami Le dan cariño de pequeños, ¿verdad? Claro Nació plegado Lo tuvimos que poner en incubadora para que salga El típico origami es el temesino Se está desplegando el elefante No, soy la maestra Ah, cierto Me pide que mate a mi padre Tienes que liberarte Por favor, usted también Usted también Ah, es terror psicológico Claro, por eso No, era documental guaraní Está bien Si no te liberas, seguirás siendo un origami para siempre Y harás medios origamis Por favor Tienes realmente llegar a un lugar Necesito estar completo en mi vida algún día Entonces hazlo ¡Hazlo! ¡Shh! ¡No! ¡No! ¡Vuela! Disculpa la demora, padre Cada vez más larga la cachiporra, padre Es un látigo, boludo ¿Por qué te rateaste tanto, pelotudo? ¿Cómo es tarde? He logrado plegar el origami del elefante Como era En su forma original, papá ¿Replicaste la forma tal cual? Los 118 pliegues más los 4 medio pliegues Sí, mira Sí, mira Lo tengo aquí en mi billetera Y le quedaron las puntas necesarias para poder... ¡Dios! ¡Eso! ¡Feta, feta, 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 feta! Así quería verte, padre Ahora, ¿quién es? ¿Quién está en mitades, papá? ¿Quién no está completo, papá? He completado el origami del elefante Bien hecho, bien hecho Gracias Bola de papel Bola de papel Muy bien, te has liberado Me he liberado Soy el Cristo origami Cristo origami Y tú, avioncito Increíble que nadie me haya pisado todavía Lograremos levantar vuelo contigo Claro que sí, te has liberado Lo has hecho Lo has hecho Y recuerden Lo has hecho Nunca se burlen del niño Origami Lo has hecho Lo has hecho Qué historia, ¿eh? Fue la 1 y la 2 juntas